Muy bien, le pregunto entonces a Yasmin, ¿quién juega primero? Yasmin juega primero, por favor le suplico a Yasmin que acompañe a la hermosa Camilita vaya al cono del silencio, gracias Cami y en mi poder ya tengo las preguntas del Chapa Tukash es importante que sepan que usted puede participar con nosotros en casa usted puede votar desde casa y la pregunta que le voy a hacer, gracias a Claro si creen, si creen que las roomies de moda van a llevarse los 800 soles extras, sí o no así de fácil, así de fácil, muy bien, le voy a explicar la dinámica, ok yo le pido por favor que bajemos un poquito la luz, vamos a poner atención le explico las reglas inmediatamente, ustedes dos deberán sumar 200 puntos en el tablero entre las dos tiene usted 5 preguntas, 20 segundos para responderlas, solo necesito una respuesta por pregunta si alguna no la sabe diga paso y yo volveré a preguntársela si alcanza el tiempo, ¿quedó claro? la tiene clarísimo, ¿segura? segura, muy bien, esa es su cámara, a partir de ahora usted no me mira a mí, a partir de ahora usted juega con el Perú, el Perú juega con usted y yo solamente formulo las preguntas, silencio en el set por favor, porque ellas juegan por 800 soles más ¿lista? sí, lista listo, muy bien, tiempo en pantalla por favor, 20 segundos, vamos con la primera pregunta primera pregunta, ¿cuál es el superhéroe más fuerte? superman ¿qué no debe faltar en un campamento? eh, la carpa prenda que usas cuando no sales de casa? polo cosas que hay en un estadio de fútbol eh, bancas algo que lleva un doctor en su maleta eh, termómetro muy bien, hemos llegado con las justas a los 20 segundos, ¿cómo se sintió? ¿nerviosa? no, todo bien todo bien todo bien jugamos por 800 soles extras, a los 1500 que ella gana muy bien yo creo que ha sido un muy buen, un muy buen tablero vamos a descubrirlo entonces, acompáñenme por favor, giramos para allá, ya está el tablero descubierto vamos con la primera pregunta, yo le pregunté Dios, qué nervios, qué momento yo le pregunté, ¿cuál es el superhéroe más fuerte? usted me dijo superman mi gente dijo fantástico yo le pregunté, ¿qué no debe faltar en un campamento? usted me dijo una carpa una carpa vamos ¿qué dijo mi gente? Dios mío, déjeme decirle que de momento le dio a las dos más votadas por el Perú tercera pregunta, tremendo tablero que estamos jugando, Yomi prenda que usas cuando no sales de casa? usted me respondió polo, polo, ¿qué dijo mi gente? vamos, vamos, vamos vamos cosas que hay en un estadio de fútbol usted me dijo, banca, banca ¿qué dijo mi gente? wow finalmente yo le pregunté, ¿qué es lo que lleva un doctor en su maletín, en su maleta? usted me dijo termómetro ¿qué dijo mi gente? 118 puntos muy bien jugador por favor vamos a su lugar fantástico ellas han sumado 110 puntos necesitan 90 para llevarse los 80 82 82 puntos perdón, 82 puntos muy bien voy a invitar por favor que venga Jasmine para reventar el tablero cerramos la pregunta claro ¿qué dijo mi gente? 72% del Perú creen que sí van a ganarse los 800 soles extras adelante por favor Jasmine muy bien nos ponemos serios a partir de ahora yo soy un témpano de hielo yo no participo yo no juego yo solo creo tensión porque usted ya ganó 1500 soles y podría llevarse 800 soles más a casa vamos entonces vamos entonces por 2300 soles te faltan 82 puntos en el tablero le voy a explicar la dinámica usted tendrá 25 segundos a partir de ahora son 5 preguntas solo deberá responder una si usted escucha este sonido entonces deberá darme otra respuesta porque significa que su compañera ya respondió esa si no la sabe diga paso y si hay tiempo yo volveré con usted ¿quedó claro? sí claro que sí ¿verdad? muy bien te pido calma te pido seriedad te pido que te relajes y te pido que a partir de ahora mires a esa cámara porque ya no juegas conmigo juegas con el Perú el Perú juega contigo desde su casa vamos con la primera pregunta 25 segundos en pantalla señor director primera pregunta ¿cuál es el superhéroe más fuerte? el increíble hall ¿qué no debe faltar en un campamento? la cerveza prenda que usas cuando no sales de casa llama cosas que hay en un estadio de fútbol la cancha de fútbol algo que lleva un doctor en su maleta el termómetro otra respuesta la inyección lo cierto tornó la chicharra y yo no puedo favorecerla estamos jugando por 800 soles más venía bien se desconcentró no le puso la seriedad que merece porque son 800 soles más que estamos jugando aquí en el chapatucash que es la muerte súbita del programa vamos a girar de inmediato descubramos por favor si fuera tan amable tablero porque ya estamos llegando al final la primera pregunta entonces vamos a ver si reventamos el tablero ¿cuál es el superhéroe más fuerte? usted me dijo el increíble hall mi gente dijo bien ¿qué no debe faltar en un campamento? ¿qué usted me dijo? cerveza mi gente dijo prenda que usas cuando no sales de casa usted me dijo pijama ¿qué dijo mi gente? buena 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 nos faltan 29 puntos deberíamos darle a la más votada para poder reventar el tablero le pregunto rápidamente chicas si ustedes creen que podemos llevarlo no podemos llevarlo si ustedes creen que podemos llevarlo vengan acá por favor rápido acompáñenme vamos todas a mi izquierda vámonos pregunta número 4 cosas que hay en un estadio de fútbol usted me dijo la cancha ¿qué fue lo que dijo el Perú? por los 800 soles no 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 hemos llegado lamentablemente mi gente quiere gozar mi gente quiere ganar con un corazón tan alegre que no paro de soñar vení a mi gente oe 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 Gracias por ver el video.